Queridos hermanos, la palabra de Dios nos cuenta en el libro del Génesis lo que le sucedió a dos hermanos uno se llamaba Esaú y el otro se llamaba Jacob y la palabra nos cuenta que Esaú vendió su título más precioso por un plato de lentejas después se dio cuenta de lo que había perdido pero fue después podemos decir que este retiro espiritual quiere que aprendamos a conocer las lentejas quiere que aprendamos a conocer con qué cosas, con qué clase de cosas pretenden que vendamos nuestra fe de eso es de lo que se trata cómo están tratando de comprar tu corazón quiénes y cómo están tratando de comprar tu fe por supuesto cuando una persona no sabe lo que vale aquello que tiene seguramente lo vende mal hay historias de la época de la colonia se cuenta de algunos codiciosos que venían de Europa sobre todo de España y resulta que los indígenas que vivían en estas zonas tenían mucho oro muchísimo pero muchos indígenas no sabían cuánto valía el oro y entonces algunos de aquellos españoles les ofrecían tonterías cosas pequeñas por ejemplo un pequeño espejo cuánto puede valer un pequeño espejo casi nada le ofrecían el pequeño espejo y el indígena daba una pieza de oro que podía valer diez mil veces un millón de veces lo que valía el espejo yo me pregunto cuántas personas no saben lo que tienen no saben el valor de lo que han recibido y por eso el comienzo de nuestro retiro es el don recibido esta primera enseñanza se llama así el don recibido y es simplemente un llamado para que valores ese oro precioso para que valores la fe que tienes y junto con la fe valores la palabra valores los sacramentos valores el llamado a la santidad que has recibido hay un texto en la palabra de Dios que nos va a ayudar mucho se encuentra en el en la carta a los hebreos y es un texto que yo creo que podemos aprovechar en este momento si te vas a la carta a los hebreos en el capítulo 12 versículos del 22 al 24 encontramos el siguiente testimonio ustedes se han acercado al monte Sion a la ciudad del Dios viviente la Jerusalén celestial a muchos miles de ángeles reunidos para alabar a Dios y a la comunidad de los primeros hijos de Dios se han acercado a Dios el juez de todos a los espíritus de los hombres buenos que Dios ha hecho perfectos ustedes se han acercado a Jesús mediador de una nueva alianza y a la sangre con que hemos sido purificados la cual habla mejor que la sangre de Abel en ese pequeño resumen repito la cita hebreos 12 capítulos del versículos del 22 al 24 en ese pequeño texto el autor de la carta a los hebreos quiere darnos un resumen de aquello que hemos recibido es un lenguaje poético es un lenguaje cargado de simbolismo bíblico y por eso necesitamos explicarlo un poco abrirlo un poco para poder apreciarlo mejor pero ahí está el tesoro nos hemos acercado al monte de Sion a la ciudad del Dios vivo a la Jerusalén celeste nos hemos acercado a los ángeles que alaban a Dios nos hemos acercado a los primogénitos a los santos nos hemos acercado a Jesús y al valor de su sangre ese es un pequeño resumen ese es un elenco de los tesoros que tú has recibido y yo también y esta primera charla se llama el don recibido y de lo que se trata es de apreciar esa lista esa hermosa lista que hemos escuchado de la carta a los hebreos esa es la maravilla miremos un poco de qué se trata todas estas imágenes la ciudad celestial la Jerusalén el monte de Sion de qué se trata todo eso por qué es tan importante yo quiero empezar por lo último que se menciona el misterio de la sangre de Jesús sabemos que en la Biblia la sangre significa la vida y por consiguiente te has acercado a la sangre de Jesús significa has descubierto que eres tan valioso para Dios pero tanto que Él ha entregado su vida por ti dice dice el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan nadie tiene amor más grande que el que da la vida hemos sido amados con amor grande y esa es una gran noticia porque la persona que se sabe y se siente amada es una persona que no se vende porque nosotros nos vendemos porque nos sentimos faltos de amor las barbaridades más grandes los errores peores los cometemos buscando amor en sus diversas expresiones yo estoy convencido de que mucho de que mucho más de las dos terceras partes de los abortos que se cometen no fueron por violación eso significa que esa mujer tuvo esa relación que dio origen a esa vida por amor buscando amor confiando en el amor los errores más grandes los cometemos porque buscamos amor buscar una mujer que se parezca a mi madre que me acoja que me dé fuerza que me mime que me acompañe que satisfaga mi gusto buscar un hombre que reemplace al papá que no tuve buscar a un hombre que me proteja que le dé un sentido a toda la generosidad que brota de mi corazón es ahí donde se cometen los peores errores es ahí donde están las más graves equivocaciones pero no solamente ese tipo de amor pensemos en el amor al dinero pensemos en el amor al propio yo ustedes y yo hemos conocido personas que están completamente esclavizadas por una idolatría y toda idolatría es una desfiguración del amor la persona que se aferra al poder que idolatra al poder está tratando de sentir amor es amor lo que está buscando porque se siente importante esa persona está acariciando su yo todo el día y en ese cargo de poder o en esos millones que consigue esa persona se siente importante eso también es buscar amor entonces la pregunta es esta ¿qué crees que cambiaría en tu vida si de repente te sintieras infinitamente amado tú que te apegas al dinero tú que te apegas al poder tú que le mendigas felicidad a un cacho de marihuana tú que estás buscando ese poquito de gozo ¿qué cambiaría en tu vida si de repente te sintieras infinitamente amado? bueno nos dice la palabra de Dios capítulo octavo de la carta a los romanos la prueba de que Dios nos ama es que siendo nosotros todavía pecadores Dios envió a su hijo por nosotros todavía habrá dice la palabra todavía habrá una persona que muera por un justo tal vez por un hombre de bien alguien estaría dispuesto a morir pero la prueba de que Dios nos ama es que siendo nosotros todavía pecadores Dios ha enviado a su hijo para salvarnos y volvemos a la carta a los hebreos capítulo 12 versículo 24 nos hemos acercado a la sangre de Jesús sangre que habla mejor que la de Abel porque la sangre de Abel reclama justicia la sangre de Jesús está implorando perdón para Caín y para ti y para mí y ahí empieza todo el primer reconocimiento del valor que tiene mi fe la primera toma de conciencia de lo que significa el tesoro de mi fe está ahí en la sangre en el valor del sacrificio de Cristo pero aquí hay que hacer una notación importante una persona solo se siente agradecida de que la hayan rescatado si esa persona tenía conciencia de que estaba en peligro uno no se siente rescatado si no conoce en que peligro estaba pues te cuento una cosa esa luz el reconocimiento del peligro que hubiera podido arruinar mi vida esa luz también la da el Señor o sea que para sentirse uno amado para reconocer el amor gratuito de Dios necesita otra luz y esa luz también la da el Señor y esa otra luz es la conciencia de la gravedad y del drama del pecado o sea que el principio de valoración de la fe está en una doble claridad la claridad sobre la presencia penetrante insidiosa y destructiva del pecado y la conciencia al mismo tiempo del amor misericordioso potente vencedor de la gracia son las dos cosas las que te llevan a valorar la fe si en este momento cualquiera de nosotros estamos aquí en tierra firme a bastantes kilómetros del mar si alguien en este momento nos presentara por ejemplo un chaleco salvavidas nos miraríamos como una cosa interesante pero ninguno de nosotros se llenaría de entusiasmo y de alegría por ese chaleco si un día y Dios nos libre estamos en un barco y empieza a hundirse ese barco y alguien dice aquí están los chalecos en ese momento tú miras ese chaleco salvavidas y tú dices el mío el mío el mío para el que se está hundiendo el salvavidas significa exactamente lo que dice la palabra por eso se llama así para el que se está hundiendo es el naufragio y es el salvavidas las dos cosas solo quien tiene las dos cosas solo quien conoce las dos cosas el naufragio y el salvavidas ese ese sabe lo que vale aquello que ha recibido entonces sinteticemos lo que llevamos hasta ahora pregunta ¿cómo puedo aprender a valorar mi fe? respuesta para valorar tu fe necesitas conocer la gravedad del pecado y conocer el poder de la gracia esto es como un catecismo ya lo puedes escribir ¿cómo puedo aprender a valorar mi fe? respuesta conociendo la gravedad del pecado y la victoria el poder de la gracia divina que es lo mismo que conocer el naufragio y conocer el salvavidas el que no conoce el naufragio el que está sentado cómodamente en la sala de su casa y le dice mira aquí hay un chaleco salvavidas ah bueno mira déjalo por ahí luego lo veo no importa ¿para qué me sirve? tal vez como un recuerdo como una cosa curiosa pero en el momento del naufragio el salvavidas significa todo y te puedo asegurar que si esa persona logra salvarse de ese naufragio luego pone en un lugar muy importante de su casa ese salvavidas que habrá quedado pues me imagino que lleno de suciedad ya está usado está descolorido y alguien le pregunte ¿por qué tienes eso ahí? ¿y por qué tienes en la pared de tu casa ese salvavidas? y entonces responde la persona es que tú no sabes que yo tuve un naufragio y si no fuera por ese salvavidas yo no te estaría contando esa historia repito repito ¿cómo puedo empezar a valorar mi fe? conociendo la gravedad del pecado y conociendo el poder de la gracia pero vamos a dar un paso más y vamos a cambiar el artículo determinado el pecado por el pronombre posesivo mi pecado conociendo la gravedad de mi pecado mi pecado el que he cometido o mi pecado el que estaba a punto de cometer o mi pecado el que iba a cometer o podría cometer conociendo la gravedad de mi pecado y conociendo el poder de la gracia que me ha rescatado dice el apóstol San Pablo en el capítulo segundo de la carta a los gálatas dice Dios reveló a su hijo en mí no vale saberlo en general si tú vas a visitar a tu amigo y él tiene colgado por ahí un salvavidas viejo roto descolorido sucio y te dices que esto fue lo que me salvó tú puedes entenderlo pero tú todavía no sientes entusiasmo tú entiendes el entusiasmo de él si acaso pero tú no sientes entusiasmo para sentir la valoración para que llegue a significar algo para ti tú tienes que pensar en tu naufragio el tuyo eso no se puede cambiar por otra cosa la valoración de la fe no empieza simplemente en un ejercicio de lógica de dialéctica de conocimiento de erudición la valoración de la fe empieza en la experiencia portentosa la experiencia transformante de haber sido amado cuando no lo merecía ¿y qué pasa si yo no he tenido esa experiencia? te invito a que vayas a la casa de Jesús de la renovación carismática y hagas un buen retiro espiritual haz el retiro de semana santa haz el retiro de dones y carismas vea el gran encuentro hechos aquí le hacemos propaganda a todo lo bueno que encontramos la meta del encuentro hechos es reunir cinco mil jóvenes peruanos vea hechos entra en alabanza entra en adoración escucha predicación sobre quién es Jesús y qué ha hecho y qué quiere hacer con tu vida el día en el que tú sientes que el Señor Jesucristo te rescata del naufragio el día en el que sientes que Él le ha dado piso firme piso firme a tu vida ese día tú sabes lo que vale un chaleco salvavidas por eso tenemos aquí esta cruz nosotros no tenemos un chaleco salvavidas tenemos al que ha salvado nuestras vidas no con un chaleco sino con una cruz uno valora la fe a partir de ahí y ahí tiene sentido ¿por qué la cruz es valiosa? ¿por qué ese lugar donde torturaban de modo tan repugnante y tan humillante ¿por qué eso es tan importante para nosotros? respuesta porque en esa cruz fui amado hasta el extremo ¿por qué me interesa la cruz? ¿por qué llevamos cruces por todas partes nosotros los cristianos? ¿por qué nos trazamos la señal de la cruz? ¿por qué? ¿por qué lo hacemos? porque en la cruz fuimos amados hasta el extremo porque en ningún otro lugar ha aparecido tanto amor como en la cruz por eso por eso tienes tú esa cruz ahí junto a tu corazón muchos llevan el santo rosario muchos llevan una cruz colgada ¿por qué? ¿por qué esta cruz aquí preside nuestra reunión? ¿por qué aquí fui amado hasta el extremo? estamos con la primera pregunta y solamente con la primera pregunta ¿cómo puedo empezar a valorar mi fe? conociendo la gravedad de mi pecado y conociendo el poder de la gracia de Dios ahí empiezo a valorar mi fe el texto de la carta a los hebreos habla del valor de la sangre de Cristo eso es lo último que dice el fragmento Hebreos 12 del 22 al 24 la sangre de Cristo que habla mejor que la sangre de Abel lo primero que dice es ustedes se han acercado al monte de Sion ¿qué tendrá que ver el monte de Sion? déjame que te cuente una historia el monte de Sion es el corazón de la ciudad de Jerusalén su monte hermoso altura alegría de toda la tierra la ciudad de Jerusalén no fue fundada por los hebreos fue fundada por uno de los grupos de los filisteos que vivían ahí en la tierra santa esa tierra que es santa para nosotros y era donde ellos donde los filisteos se hacían fuertes para atacar a los hebreos si sabemos aunque sea un poquito de guerras sabemos que las colinas las montañas son muy importantes ¿por qué? porque cuando una persona se hace dueña de la cima de una montaña queda en una posición tremendamente ventajosa frente a los enemigos el que logra conquistar la cima de una montaña desde ahí tiene mejores posibilidades de defender lo suyo porque atacar en su vida es mucho más difícil cuando una persona va atacando ya tiene que hacer un esfuerzo y cuando va atacando hacia arriba el esfuerzo es más grande y en cambio el que ya está arriba queda en posición ventajosa para tirar por ejemplo lanzas o tirar piedras o tirar lo que quiera para atacar al enemigo el rey el rey david tuvo que luchar muchísimo muchísimo pero dios le dio victoria y el sabía una cosa que en el momento en el que lograra conquistar esa colina la más importante de jerusalén en el momento en el que lograra adueñarse de sión se adueñaba de jerusalén entonces que significa sión sión es el lugar deseado sión es el corazón de la ciudad sión es el principio de las victorias de dios y sión es también la señal de la protección de dios porque cuando se tiene el monte sión cuando david se adueña del monte sión entonces hace construir su propia casa su propio castillo ahí en sión y ahí es fuerte con la fuerza de dios dice el texto de la carta a los hebreos ustedes se han acercado al monte sión eso que quiere decir ustedes conocen la victoria de dios y ustedes conocen que dios no solo ha vencido sino que vencerá sión es la señal de la victoria estable de dios de la estabilidad de la fiabilidad de las bendiciones de dios es decir no es solamente que dios ha hecho algo por ti sino que dios ha consolidado su victoria dios te hace morar en su castillo dios te da su propia fortaleza dios se ha declarado a favor tuyo de modo que tus enemigos son ahora los enemigos de dios estar en sión vivir en sión significa que dios ha consolidado sus bendiciones dios ha hecho firme su palabra dios ha hecho firme su alianza contigo y dios te defiende la primera pregunta que nos hicimos es como puedo yo empezar a valorar mi fe la segunda pregunta es como puedo crecer en el aprecio a lo que he recibido para empezar a valorarlo tengo que conocer la gravedad de mi pecado y tengo que conocer el poder de la gracia esa fue la respuesta que dimos para crecer en el aprecio tengo que recorrer a sión es decir tengo que darme cuenta cuáles son los recursos las armas la solidez de lo que yo he recibido porque eso es sión hay un salmo que dice dad la vuelta en torno a sión contando sus baluartes es decir tú tienes que recorrer ese castillo tú tienes que darte cuenta de cuáles son los recursos que dios te ha dado contando contando sus torreones dad la vuelta en torno a sión contando sus torreones fijaos en sus baluartes para poder decirle a la próxima generación este es el señor nuestro dios así habla el salmo dad la vuelta en torno a sión fijaos en sus torreones contad sus torreones fijaos en sus baluartes un castillo según el modelo de combate de batalla de la época tiene torres o torreones dice ahí el texto tiene torres o torreones y para que es una torre para poder ver a los enemigos antes de que estén cerca y para estar en una posición ventajosa y resguardada ventajosa para atacar y resguardada si me atacan dad la vuelta en torno a sión contad sus torreones fijaos en sus baluartes la palabra baluarte indica un lugar especialmente reforzado reforzado contra los ataques del enemigo entonces cuáles serán esos torreones de sión para un católico torreones de sión son aquellos lugares que te permiten ver de lejos el peligro dios le dijo al profeta de sequiel yo te he puesto como sentinela tú les darás alarma de mi parte y donde se pone un sentinela lo más alto posible entonces nuestra iglesia católica tiene torreones para que nosotros podamos recibir la voz de alarma cuando el enemigo está lejos anoche decíamos en la homilía casi todas las desgracias que han sucedido hace tiempo en otros países vienen para acá para acá vienen el aborto libre pagado con los impuestos de todos viene para acá viene pero hay que estar en la torre hay que estar en el torreón y desde el torreón de sión se ve vienen para acá nosotros podemos ver la película antes de que suceda ¿qué es lo que va a suceder con la eutanasia? hay que ver lo que ha pasado en países como Bélgica o como Holanda que llevan años de esa desgracia mira lo que sucede con la eutanasia no hace mucho han condenado a una enfermera que decidía quién vivía y quién no vivía mató a una cantidad de gente en un hospital a este enfermo no le vamos a gastar más lo acababa lo mataba se acabó ay pero qué desgracia pero cómo así pero cómo así a eso se llega a eso se llega por ese camino se va y a eso se llega entonces qué es tener un torreón tener un torreón es tener un lugar alto de observación para darse cuenta para dónde van las cosas hay mucho católico ingenuo que por ejemplo cree que el tema este del matrimonio gay es un tema únicamente para unas minorías por allá una gente que tiene unas costumbres yo ni hablo de eso a mí eso me parece tan incómodo pero bueno si ellos quieren casarse que se casen pues entonces allá que les aprueben su matrimonio ya que se casen ya ya y tú crees que ahí termina todo pobre de ti se ve que no te ha subido al torreón de Sion pobre de ti sabes que viene después de que se aprueba ese matrimonio lo que viene es hay que enseñar a los niños desde chiquitos a que todas las uniones entre los hombres y las mujeres son posibles entonces vamos a cambiar todos los programas de educación sexual los de mis hijos también por supuesto tus hijos tienen que aprender que están en una sociedad igualitaria por consiguiente todos los programas de educación sexual del Perú tienen que cambiar las niñas tienen que aprender a experimentar y tengo que repetir aquí algo que he contado en otras partes en una misión en California hace unos años estaba yo ayudando con las confesiones se acerca una chiquilla yo la llamo chiquilla pero ya vas a ver la historia que va a contar tendrá unos 14 años y me dice padre yo me siento muy rara yo creo que yo soy yo creo que yo soy rara me le quedo mirando y le digo ¿por qué dices eso? porque todas mis compañeras ya han tenido novia y yo no yo creo que yo soy rara esto se llama California siglo XXI ah pero California está lejos si y viene para acá y viene para acá tú quieres que un día tu hija la que no tienes todavía la que vas a tener tú quieres que un día tu hija te diga mamá yo me siento como rara ¿por qué hija? todas mis compañeras tienen novia yo no tengo novia mamá tú quieres escuchar eso eso es lo que tú quieres de tu hija viene para acá eso es un torreón el torreón es eso el torreón es la capacidad de subirse y ver de lejos el peligro para el que quiera ver porque hay gente que no quiere ver pero si tú has cumplido el primer requisito el primer requisito es conocer la gravedad de tu pecado y conocer el poder de la gracia si tú has conocido del señorío de Jesucristo si tú has conocido del poder y del amor de Dios tú dices yo no quiero eso para los hijos yo no quiero eso yo no quiero eso bueno pues viene para acá los torreones también sirven para otra cosa los torreones también sirven para ser fuertes por eso el torreón por eso el baluarte se hace con la piedra más sólida otras partes de la ciudad se pueden hacer con otros materiales pero la torre el baluarte eso se hace con la piedra más suerte más sólida y donde está esa solidez conoces la solidez de la doctrina que has recibido el capítulo primero del evangelio de San Lucas contiene estas palabras le dice Lucas a un hombre llamado Teófilo y Teófilo puede ser cualquiera de nosotros porque Teófilo significa amador de Dios le dice Lucas a Teófilo yo mismo después de investigarlo todo cuidadosamente he puesto este orden por escrito para que veas la solidez la solidez de las enseñanzas que has recibido pregunta conocen los católicos peruanos igual puedo decir colombianos mexicanos conocen los católicos peruanos la solidez de sus enseñanzas son capaces de defender su fe o al primer ataque se desploman hay mucho católico que no sabe cómo defender su fe aquí nos acompaña esta imagen que me ha parecido tan bella de la Santísima Virgen como esto se está filmando para publicarlo en internet ya me imagino yo la cantidad de comentarios de protestantes católicos idólatras ustedes adoran imágenes y hay mucho católico que a estas alturas de la vida no sabe cómo responder a eso usted es un católico idólatra yo yo de verdad de verdad si soy católico idólatra si usted es un católico idólatra soy idólatra y ahora que puedo hacer ven a nuestras reuniones los días viernes a las 7 de la noche prepara tu nuevo bautismo y sal de la gran ramera la iglesia católica bueno bueno si si señor como usted diga claro que si ay perdóneme ay dios mío yo idólatra toda la vida que cosa tan desastrosa no conocen esos católicos la solidez de las enseñanzas que han recibido no la conocen no lo conocen desde el principio quiero dirigirlos al mejor sitio web de apologéltica católica que conozco en internet se llama así apologética católica todo seguido punto org en los días de nuestro encuentro no vamos a poder resolver todas las inquietudes todas las preguntas pero les puedo asegurar que ese sitio que aprecio mucho de una persona a quien no he visto cara a cara pero con quien nos hemos escrito José Miguel Arraiz se llama él ese es uno de los mejores sitios web en internet para todas sus dudas especialmente en el diálogo con los protestantes luego vamos a tener una charla específicamente sobre estos temas pero no vamos a poder cubrir todos los temas por favor acércate a internet apologética católica así todo seguido sin tilde apologética católica punto org eso para que para que conozcas la solidez del torreón tú te has acercado a Sion y Sion es la conquista firme de Dios y si uno está en el baluarte si uno está en el castillo uno ve de lejos el peligro uno ve lo que viene para el Perú uno ve lo que viene para Latinoamérica uno ve lo que nos quieren hacer uno se da cuenta de eso y uno se da cuenta que tiene que despertar pronto pronto uno se da cuenta de eso con quien vamos a poder contar nuestros políticos nos van a defender no parece el político se vende cuáles son las lentejas del político se llaman votos por eso dijimos que este es un retiro sobre lentejas porque cuando hablamos de las lentejas estamos hablando de cuál es tu precio tú por qué te vendes el político ya tiene un precio los votos el día que la señora Bachelet con todo respeto para los chilenos que vean esto yo respeto a Chile yo amo a Chile por eso me duele lo que está pasando en Chile el día que la señora Bachelet se dio cuenta que era más fácil conseguir votos apoyando el aborto que no apoyándolo dio la vuelta completa esos son los políticos esos son ahí están pintados el día que el presidente del congreso quien preside el congreso en Colombia prefiero no mencionar su nombre se dio cuenta que era buena idea proponer la legalización de la marihuana con todas las desgracias y necesidades que tiene mi país a este tipo no se le ocurre otra cosa esos son los políticos el día que el político se da cuenta que darle fuerza al movimiento transexual da votos ahí están esas son mis lentejas tráiganme mis lentejas yo les firmo ¿dónde les firmo? ¿qué tengo que firmar? lo que sea lo que sea pero denme mis lentejas ¿cuáles son tus lentejas? ¿tus lentejas cuáles son? el día que una cantante colombiana se dio cuenta que para aumentar su número de fanáticos tenía que hacer un video lesbiano lo hizo no voy a dar aquí su nombre no es necesario ella se dio cuenta resulta que toda cantante tiene que hacer hoy un video sensual con otra mujer un video lesbiano y luego sale ella diciendo no yo estoy en mi segundo embarazo yo no soy lesbiana ¿por qué tienes que dar ese pésimo ejemplo? ¿por qué tienes que hacerle esa desgracia? ¿por qué tienes que despedazar la conciencia moral de las millones y millones y millones de jovencitas que te ven y que encuentran en ti un modelo? ¿por qué haces eso? por mis lentejas responde la cantante por mis lentejas ¿y cuáles son las lentejas de esa cantante? los fans los likes los followers esas son las lentejas de esa cantante ¿cuáles son tus lentejas? ¿tus lentejas cuáles son? entonces hay que recorrer Sion y recorrer Sion es conocer los torreones y los baluartes es darse cuenta dónde viene el enemigo y qué pretende y es darse cuenta la solidez de lo que ha recibido pero me falta un punto desde el torreón también se dispara nuestro papel como cristianos católicos no es únicamente resistir ya eso es gran cosa resistir firmes en la fe al ataque por ejemplo del demonio según nos dice la primera carta de Pedro resistir firmes en la fe está bien ya eso es algo resistir como quien dice no me lograron volver ateo no me lograron volver comunista no me lograron volver nueva era no me lograron volver protestante bueno ya es una gran cosa pero el torreón no es sólo para resistir el torreón también es para disparar y nosotros disparamos no para destruir a ningún ser humano no nos interesa destruir no nos interesa denigrar ni al narcotraficante ni al homosexual ni a ninguna persona humana nosotros no disparamos para destruir a las personas disparamos para destruir las doctrinas erradas porque hay una cosa que se llama verdad y hay una cosa que se llama mentira y la mentira sobre el ser humano hace un daño terrible el joven Freddy hacía una oración muy bella al comienzo de esta reunión recordando aquello de Dios todo lo hizo bien Dios hizo bien que seamos hombres y mujeres la diferencia entre el hombre y la mujer está bien hecha y viene de Dios eso está bien hecho entonces la mentira atenta contra la bondad que Dios ha puesto en su creación la mentira hace daño la mentira desfigura la mentira destruye tuve ocasión hace unos años de pasar por Hong Kong allí estuve tratando con un sacerdote muy cercano a esta gente que se hace operaciones para tener cuerpo de mujer y siguen siendo hombres transexuales resulta que darle cuerpo de mujer a un varón no es simplemente un asunto de poner unos implantes no es así de sencillo porque resulta que si se ponen los implantes en el cuerpo del varón esos implantes simplemente se ven como deformidades dentro de un cuerpo de hombre para que el cuerpo del varón adquiera forma de cuerpo femenino hay que poner implantes y hay que hacer un bombardeo de hormonas porque resulta que una de las cosas que hacen las hormonas típicas de las mujeres por ejemplo los estrógenos progesterona una de las cosas que hacen las hormonas femeninas es trabajar en el metabolismo es decir en la manera como el cuerpo procesa los alimentos y por ejemplo donde distribuye las grasas con el debido respeto me permito contarles que la principal el principal elemento de escultura del cuerpo es la grasa entonces la distribución de la grasa es la que hace que el cuerpo femenino adquiera forma por eso cuando una mujer entra en un adelgazamiento extremo como lamentablemente sucede en un mal que se llama anorexia ese cuerpo ya no es femenino no sé si ustedes han visto cuerpos de personas anorexicas no son cuerpos femeninos básicamente porque son esqueletos y un esqueleto no se ve muy femenino entonces la forma del cuerpo femenino en parte viene de la estructura ósea por ejemplo las caderas más amplias la cintura escapular o sea la distancia entre los homoplatos es más pequeña en el cuerpo femenino y en parte viene por asunto de metabolismo y distribución del tejido adiposo no digamos grasa porque entonces nadie va a comer más en este retiro ya con esto que les dije ya me imagino algunas llegando a la hora del almuerzo y diciendo para mí sólo verdura y agua sin gas es normal el tejido adiposo se distribuye así entonces qué pasa en el caso de una persona transexual la persona transexual no puede disimular ciertas cosas por ejemplo la manera como está su escápula la distancia entre los hombros eso no lo puede disimular intentan disimularlo con vestidos y con cosas parecidas adelgazando mucho los brazos cosas así las caderas la distribución ósea en las caderas no la pueden cambiar entonces qué tienen que hacer un bombardeo salvaje de hormonas femeninas pero resulta que el negocio de la prostitución la mayor parte de estas personas trabajan en la prostitución para otros que tienen apetito por transexuales tienen apetito sexual por ese tipo de ser humano y resulta que el transexual se espera que responda también sexualmente como hombre entonces imagínate qué cóctel de hormonas tiene que tomar esta persona o tiene que inyectarse esta persona no es un asunto de un implante como cree mucha gente ah se hace un implante y se puso busto no, 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 no eso es una partecita se necesita un bombardeo de hormonas femeninas pero resulta que ese bombardeo de hormonas femeninas entonces disminuye la influencia de la testosterona y del apetito y de la respuesta sexual como hombre entonces necesita también otro bombardeo de hormonas masculinas eso es lo que se necesita para que un transexual funcione esas personas tienen unos problemas de autoestima brutales porque muchas veces sus familias lo rechazan y sobre todo porque todos los días tiene que rechazar su cuerpo todos los días le parece que no es suficientemente femenino entonces tienen problemas psicológicos gravísimos para lo cual tienen que tomar otras pastillas para tratar de mantener a raya la depresión entonces estas personas viven básicamente drogadas entre las hormonas masculinas las sustancias para mantener el apetito masculino los antidepresivos pero los antidepresivos entonces disminuyen el deseo sexual entonces hay que tomar viagra o alguna otra cosa para mantener un apetito sexual por encima de eso pero eso quita el sueño entonces hay que tomar después unos tranquilizantes para poder dormir unas horas esa es la vida de un transexual esa es la vida de un transexual me contaba el sacerdote este que ha trabajado con esa población allá me decía que los que él había conocido no llegaban nunca a los 35 años de edad ese cuerpo humano recibiendo esas sustancias todos los días si la persona no se ha suicidado el cuerpo no le aguanta más una subida de presión un ataque cardíaco 35 40 años se muere esa es la realidad de la población transexual pero esa no es la realidad que nos cuentan como quieren a toda costa que nosotros entremos por esos caminos entonces nos presentan como héroes o yo no sé si decir heroínas a esas personas en mi país como gran noticia en tal novela va a salir fulano que ahora es fulana porque se operó y porque no sé qué y salen las fotos en posiciones sensuales y no sé qué ¿por qué no hablan de los antidepresivos los tranquilizantes los estimulantes las hormonas las inyecciones permanentes el tratamiento el conflicto interior ¿por qué no hablan de nada de eso? vivimos en un mundo repleto de mentiras ¿por qué llegamos a este tema? porque estábamos diciendo que uno se sube a la torre no solamente para resistir sino también para atacar y atacar ¿qué? atacar a los transexuales no es un ser humano nuestro trabajo no es atacar al gay nuestro trabajo no es atacar al guerrillero al criminal nuestro trabajo no es atacar al transexual pero si hay que atacar ¿atacar a quién? atacar a la mentira atacar al pecado rescatar de las fauces del demonio a muchos y si hay muchos católicos que ni siquiera saben cómo mantenerse firmes en su fe serán capaces de atacar ¿no? son resignados son cobardes son ratoncitos asustados encerrados en sus casas bueno por lo menos que con mis hijos no se metan con que con que no se metan con mis hijos allá ellos que sigan haciendo sus porquerías y sus cosas allá ellos hasta el día en el que te dicen el colegio ha cambiado el programa de educación sexual y ahora tus hijos tienen que ver esto ¿en dónde pasó eso? ¿en Alemania? ¿en Suecia? ¿en Japón? no la alcaldía mayor de Bogotá año 2014 siglo XXI país Colombia inició una campaña para darle visibilización a la población transexual queer intersexual lesbiana LGBT etc entonces pagando con dineros de la alcaldía se organizó una especie de festival transexual en Bogotá no ya no te estoy hablando de Tailandia no te estoy hablando de Hong Kong te estoy hablando de Bogotá si conoces Bogotá hay una gran avenida que se llama la calle 100 en un hotel finísimo de la calle 100 en Bogotá gran cena y festival de transexuales gran reinado en Bogotá porque Bogotá tiene que estar tiene que estar a la altura de las grandes capitales del mundo que desgracia y eso con que lo han pagado ese festival con que se ha pagado con el dinero de los impuestos de los padres dominicos y de los padres franciscanos y de las familias que dicen bueno pero que con mis hijos no se metan no sabes lo que se te viene encima no tienes ni idea de lo que se te viene encima Jesús dijo que van a llegar unos días tan fuertes tan duros tan duros y dice Jesús se sentirán dichosas las que no hayan tenido hijos son palabras de Cristo y yo pienso que aquí hay muchachas jóvenes que quieren tener hijos tú sabes los combates que van a tener tus hijos tú sabes tú sabes cuál es el Perú cuál es la Latinoamérica cuál es el mundo en el que van a crecer tus hijos tienes idea entonces ¿qué hay que hacer? hay que conocer hay que conocer Sion hay que conocer dónde está la firmeza para eso se ha organizado un retiro que se llama Católicos Hoy para eso para que recorra Sion para eso se ha organizado este retiro para que no te vendas por cualquier plato de lentejas aquella cantante colombiana ya encontró sus lentejas las lentejas de los cantantes son los likes like 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 las lentejas de los cantantes son los seguidores los followers en twitter esas son las lentejas de los cantantes están bajando mis seguidores será que si hago otro video pero no no dos mujeres tal vez tres mujeres y como más desnudas y tocándonos más será que así suben los las lentejas será que suben mis lentejas mis lentejas yo hablé con un sacerdote amigo personal de esta cantante cuando ella todavía no había hecho tantas barbaridades pero ya empezaba a destaparse ya empezaba el cuento de mostrar más centímetros cuadrados ya estaba empezando y el padre le preguntó a ella yo hablé con ese padre por supuesto no le preguntó en confesión si no nunca lo diría pero le preguntó a ella usted es una persona piadosa y ella dijo si yo soy muy creyente en Dios y en la Virgen y usted por qué se viste así usted por qué hace eso y dice es que si uno no hace esto sale del negocio esas son las lentejas y qué va a pasar el día que tu hijo quiera venderse para unas lentejas porque resulta que el actor que no sea bisexual tiene problemas el político que no apoye la legalización de la marihuana tiene problemas la política que no luche por los llamados derechos reproductivos de la mujer tiene problemas esas son las lentejas esos son los las esos son los políticos y esas son sus lentejas cuáles son las tuyas qué hay que darte a ti qué hay que darte a ti para que rechaces tu fe y le des la espalda a Cristo qué hay que darte qué precio a ver cómo hay que pagarte en dólares en fans qué hay que hacer para que tú traiciones a Cristo esa pregunta suena satánica ¿no? qué hay que hacer para que tú traiciones a Cristo esa pregunta no suena satánica esa pregunta es satánica esa es la pregunta que se hace Satanás todos los días ¿qué tengo yo que hacer para que Claudia traicione su fe? ¿qué tengo yo que hacer para que Gustavo escupa su fe? ¿qué tengo yo que hacer para que Nelson traicione su fe? ¿qué tengo yo que hacer para que Mario le dé la espalda a la iglesia? ¿qué tengo yo que hacer para que Alejandra se aparte de la iglesia? esas son las preguntas que se hace Satanás todos los días todos los días todos y el día en el que Satanás encuentra cuáles son tus lentejas ese día suelta una carcajada y dice ya sé por dónde ah es que esta lo que quiere son fans ah pues yo me la llevo por ahí listos tu fe tiene precio tu fe tiene precio tienes que respondértelo tienes que saberlo porque hay uno que está buscando cuáles son tus lentejas y el día que sepa cuáles son tus lentejas te atacará y te atacará y te atacará por ese lado ¿qué hago yo? ¿qué hago yo? algunos han caído también entre los sacerdotes han caído también entre los obispos han caído también entre los cardenales han caído hay obispos que están desesperados porque sienten que la iglesia está perdiendo relevancia porque sienten que el rebaño se les va esos también están preocupados por los followers pero no los followers de Twitter están preocupados por los seguidores porque están preocupados por los diezmos hay un país en este mundo donde la gente al hacer la declaración de renta marca una X en lo que se llama el impuesto para la iglesia y ese impuesto para la iglesia son millones y millones y millones pero muchísimos cerca de 5 mil millones de euros en ese país se recogen de esa manera y los obispos están muy preocupados porque cada vez hay menos gente que pone la X que pone la señal en el impuesto para la iglesia católica y como no ponen la X en el impuesto para la iglesia católica el dinero está bajando los seguidores están bajando entonces ¿qué hay que hacer para que no se nos vaya ese dinero? ¿pero qué hay que hacer para que la gente no nos dé la espalda? ¿qué quiere la gente para que la tengamos contenta? la gente quiere comulgar estén divorciados o estén como estén eso es lo que quieren ah bueno entonces vamos a darles eso esas son las lentejas de esos obispos esas son sus lentejas ¿qué tengo yo que hacer para que la gente no se nos vaya? ¿qué tenemos que hacer para que los para que el dinero del impuesto de la iglesia no se vaya? ¿qué tenemos que hacer para que la gente no nos dé la espalda? ¿qué tenemos que hacer para no caer en la irrelevancia? y Jesús tiene una respuesta para esa pregunta para no caer en la irrelevancia hay que llenarse de santidad hay que llenarse de palabra profética hay que llenarse de fuerza del espíritu esa es la respuesta de Jesús pero el demonio tiene también otra respuesta dales permiso de que hagan lo que se les dé la gana lo que se les dé la desgraciada gana con sus cuerpos dales permiso dales permiso obispo dales permiso obispo obispo dales permiso ya hay obispos que han empezado a ceder esas son las lentejas de esos obispos esto es ya la introducción para lo que será nuestra segunda enseñanza hermanos la segunda enseñanza se llama el combate espiritual ¿por qué estamos en Sion? porque estamos en combate ¿por qué hay que subirse al torreón? porque estamos en combate ¿por qué hay que conocer la solidez de las enseñanzas recibidas? porque estamos en combate ¿por qué hay que salir a evangelizar? porque estamos en combate mi amor mi deseo es que tú no te vendas así haya llegado incluso la situación a obispos que venden que venden convicciones de la iglesia mi deseo y mi amor es que oremos por esos obispos con muchísimo amor por su conversión así como hay que orar por la conversión del padre Nelson mi deseo es que oremos por esos obispos reconquistemos a esos obispos y mi deseo es que mantengamos firme la fe que recibimos y podamos compartir a los demás lo que nos dijo el papa francisco el gozo del evangelio gloria al padre al hijo y al espíritu santo en el principio siempre por los siglos los siglos lo que nos dijo lo que nos dijo